La perla saliendo Esa perlita de huerva Esa perlita de huerva Se celestial Esa perla saliendo Los cabarrones de mayo Lava' los pinos La balapino, se permanece mayor, la balapino La balapino, se quita la arena de los caminos Se quita la arena de los caminos ¡Adiós! ¡Adiós! No sé si lo vamos a hacer. Alquilamos una carriola y lo hacemos todos juntos. Cabezada cuarta. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!